¿Qué pasa? Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna, tu paciente esperaba, el momento sublime de poderte besar. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar. Al calor de la cumbia, me maté inútilmente, porque al calor de la cumbia te fuiste, y no sé dónde estás, y entre todas las cumbias, yo te busco insistente, porque sabré encontrarte, y de mí no te irás. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar, y entre caña y esterna. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura avanzaba a la villa del mar. Lombia! Lombia!